¿Qué tal amables televidentes? Bienvenidos hoy a este programa Arrebatando el Reino. Bueno, queremos continuar con estos temas de avivamiento y hoy vamos a hablar del que aconteció en las Islas Ébrides, en Escocia. Este avivamiento sucedió en el año de 1949 en la isla de Lewis. La condición espiritual que se encontraba la isla era una isla que estaba en pecado de idolatría, en pecado de hechicería, el alcoholismo, problemas familiares, había división en medio de los pastores. Era un invierno espiritual. El orgullo religioso y el legalismo habían creado divisiones profundas dentro de la iglesia. Algunos clérigos se negaban a creer que Dios pudiera hacer un trabajo grande y que él mismo no comenzara con ellos. Muchas cosas que confirmaban la necesidad de una intervención de Dios en el lugar. Ellos se opusieron amargamente a él. Hubo enorme oposición de parte de la denominación más grande. Cuenta la historia cómo había una iglesia pequeña. El pastor era un hombre que estaba anhelando un mover mayor del Espíritu Santo que tocara la comunidad. Él quería un crecimiento. En ese lugar habían dos intercesoras, Margarita y Peggy. Una de 82, otra de 84. Una era ciega y la otra paralítica. Pero eran intercesoras y anhelaban tener un avivamiento. En una ocasión Margarita le dice, pastor, hemos hecho congresos, eventos, traído predicadores y ha sido muy interesante. Pero, ¿qué tal si ahora probamos con Dios y le pedimos que sea Él el que venga, que intervenga y esté con nosotros? Y específicamente Margarita, en una noche tuvo un sueño donde ella veía que había mucha gente entrando a la iglesia, corrían jóvenes, se llenaba y pues bueno, era una iglesia que ni siquiera tenía jóvenes. El pastor había hecho de todo y nunca había pasado nada. Margarita le dijo, mire, pastor, a las 11 de la noche mi hermana y yo nos vamos a arrodillar y vamos a empezar a orar hasta las 4 de la mañana. Unos intercesores, siete muchachos, empezaron a orar también en unidad, igual que el pastor. El espíritu de intercesión se hizo tan grande en toda esa comunidad. A esa intercesión se unieron muchos más y tarde en la noche la luz estaba prendida en sus casas y clamaban para que Dios los escuchara. Tomaron como referencia la palabra de Isaías que dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Cuando dos personas se ponen de acuerdo, Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer obras inusuales y eso es lo que vemos en este testimonio, que dos mujeres se unieron clamando por un avivamiento, clamando por la presencia de Dios y fue tan fuerte su clamor que este avivamiento no solamente cayó sobre ellas, sino que descendió sobre esta tierra e impactó a todas las personas que estaban en este lugar. Algo que decía Margarita y Peggy mientras intercedían es, Señor, eso es lo que dice tu palabra, clamaban con el versículo con lo que Dios había prometido que nuevamente derramará agua sobre el sequedal y sabe que decía, tú cumples tu promesa, nosotros clamamos, tú vas a responder. Y cuentan que era un gemir, era un dolor para que Dios trajera un mover sobrenatural, que la presencia se hiciera real en ese lugar. Era una comunidad que oraba, sus rostros con lágrimas, había tal expectativa, tanto deseo, sus oraciones eran de penuria, oraciones de dolor, tanto anhelo que Dios viniera. Y Dios respondió. Cayó tan fuerte la presencia de Dios, estos jóvenes, uno de ellos, tomó la palabra y empezó a leer el Salmo 24 donde decía, ¿quién puede, Señor, subir a tu santo monte? ¿Quién puede estar en ese santo lugar? Y dice la palabra que solamente el de manos limpias, el de corazón puro, el que habla la verdad. Y entonces este joven le pregunta a los compañeros, ¿tendremos el corazón limpio para poder habitar en el santo monte de Dios? Y dice que cayó una convicción en su corazón de una necesidad aún mayor de Dios que les permitiera poder estar allí en intimidad con el Señor. Llegó Duncan Campbell allí a la isla. Esa misma noche él empezó a orar y no habían pasado cinco minutos cuando de repente cayó una gloria de Dios tan impresionante, mucho mayor. Dice que el servicio empezó y no se pudo acabar. La noche previa algo muy significativo había sucedido. En la atmósfera de la casa había algo bastante extraño, casi fantasmagórico. Sentimos este poder y después hasta los platos estaban temblando. Era como si el Señor hubiese descendido con un viento poderoso. La casa tembló con el poder de la oración y la presencia del Señor. Y la gente temía porque este era un suceso sobrenatural. La gloria chicaina de Dios descendió sobre la comunidad. Una luz tangible sobrenatural rondaba alrededor de muchas de las granjas. Las luces se encendían en las casas. El glorioso Señor brillaba en los alrededores. Todos estaban sorprendidos. No decían nada. ¿Qué podían decir? Estad quietos y conoced que soy yo Dios. Es todo lo que dijimos. Terminado el servicio, uno de los jóvenes que estaban intercediendo por el avivamiento le dice, Pastor, venga y mire qué pasa aquí afuera. Y era una cantidad de gente tan grande, más de 400 personas. Imposible que pudieran caber en la capacidad de esa pequeña capilla. Vuelven a prender la iglesia, empiezan de nuevo el servicio. Y en este lugar, en la hora de la madrugada, dice, algo está sucediendo. Hay más de 700 personas afuera, pero ¿quién las trajo? Y se acercaba y les preguntaba, ¿cómo ustedes llegaron aquí? No lo sabemos explicar. Solamente ellos sabían que habían sentido una convicción tan grande en su corazón que necesitaban de Dios. Vieron su condición de pecado y sabían que simplemente tenían que moverse al lugar donde estaba la iglesia para que alguien pudiera orar por ellos porque necesitaban un encuentro con Dios. Era como si nos encontráramos en la eternidad. Temas eternos, las cosas eternas eran muy, muy reales. Muy cerca había una fiesta. Más de 100 jóvenes estaban allí bailando cuando de pronto entró la presencia del Señor y esos jóvenes literalmente corrieron hasta la iglesia. Las personas se sentaban en las ventanas. Una de las ancianas miró que ahí venía uno de sus hijos por el que había estado orando. Se conmocionó tanto que dijo, por fin llegaste. Los otros jóvenes corrieron hacia el altar y clamaban, Señor, ten compasión de nosotros, perdónanos. Y tantos afuera. Oh, sí, muchos afuera. Había un hombre que llevaba más de 12 años que vivía cerca a la iglesia y nunca le interesó ir a la iglesia. Este hombre se convirtió. Puedes hacer a una comunidad consciente de las cruzadas, decía el fogoso avivador, pero sólo Dios puede hacer a una comunidad consciente de Dios. La gente caminaba por las carreteras en ese momento y se postraba en el piso arrepintiéndose y pidiéndole perdón a Dios. Y decían, Señor, ¿será que yo alcanzo a tener misericordia? Inclusive cuentan el testimonio de un hombre muy conocido en el lugar que no quería nada con Dios, pero cuando el Espíritu Santo lo visitó en su casa, dijo, necesito ir a la iglesia. Y no tenía nada que ponerse, se puso su traje de matrimonio. Y así llegó directamente hasta allí donde estaba predicando el reverendo Campbell. Full llena las iglesias, hasta afuera, los patios, el lugar de los campos verdes completamente lleno de gente. Los jóvenes que clamaron por un avivamiento, posteriormente se convirtieron en pastores que llevaban y predicaban la palabra. Así es que el más pequeño era portador de un mensaje de salvación. Dios impactando el territorio. Cuentan cómo personas se movieron directamente hacia la estación de policía. Más de 400 personas estaban en la estación. ¿Y cuál fue la razón que fueron? Fueron movidos por el Espíritu Santo porque algunos sabían que allí el policía que estaba en ese lugar era un creyente y ellos podrían dirigirlo en oración para que se encontraran con Dios. Verás que la presencia de Dios pone el programa en vuelo. No un evangelista, ni un esfuerzo especial. Nada organizado sobre las bases del esfuerzo humano, pero sí la conciencia de Dios que ha atrapado a toda la comunidad. Qué maravilloso saber que Dios está haciendo la obra. Qué maravilloso saber que Dios interviene. Necesitamos el alegamiento porque debe haber un arrepentimiento para que reciban la revelación de que Cristo vino a la tierra, murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. El poder de Dios que trabajaba a través de la isla. Cada noche se salvaban personas, se transformaban vidas. Solo podíamos decir Dios descendió. Mucha gente no solamente fue libre, fue sana, familias fueron restauradas, los bares se cerraron. Las reuniones de avivamiento arruinaron sus ventas. Los borrachos se convirtieron en aquellos evangelistas. La gente del gobierno vio que si era posible tener un cambio por causa de la presencia del Señor, por causa de la palabra, por causa del cimiento. Ahí en esa isla eran 12 millones los habitantes y 9 millones fueron convertidos, fueron salvos. Menos almas en el infierno, más gente viviendo en la presencia del Señor. Es Dios el que toca la vida de las personas. Es a Él al que necesitamos. Cuando viene la presencia del Señor y tú lo has experimentado, no quieras salir de allí. Nosotros fuimos diseñados, dice la palabra de Dios, que fuimos creados en el Edén, donde estaba la presencia y la gloria de Dios. El ser humano fue diseñado para habitar en el ámbito de la gloria de Dios. Y cuando tú tienes un encuentro con el Señor, nunca vas a querer apartarte, siempre vas a querer tener más de Él y depender más de Él. Nunca es igual una conferencia, un congreso, pues es una bendición porque hay gente que se salva, hay palabra que se entrega, hay rompimientos que Dios trae en ese tiempo. Jamás será igual a un avivamiento, porque en un avivamiento es la presencia de Dios tomando el lugar sobre todo el territorio. Es el Espíritu Santo directamente tocando y convenciendo a la gente de la necesidad de salvación. Bueno, este avivamiento de las Islas Hébridas nos retan a que si tenemos un buen tiempo de intercesión, no es suficiente, tiene que ser mayor, hasta que el clamor llegue a la presencia del Señor y Él literalmente rompa los cielos, descienda y dice, y que cosas grandes sean vistas, maravillas que antes no se habían visto y el nombre del Señor sea conocido en medio de las naciones. Bueno, nos vemos en un próximo programa de Arrebatando el Reino, el Señor les continúe bendiciendo. Chao, chao. El Reino de Dios avanza con violencia, los violentos lo toman con la fuerza. El Reino de Dios avanza con fuerza, con demostración, liberación, sanidad y salvación. Los violentos lo toman con la fuerza.